hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal por inteligente estamos en la tienda de crore si ustedes no tienen que revisen sus tiendas afiliadas a crore que les viene a compartir con las ofertas que están súper buenas y que lastimosamente terminan el día de hoy tengo varias personas a que agradecerles que muchísimas gracias chicos ustedes hacen mi canal cuponero más fuerte y como que parecemos un equipo aquí bueno aquí en selectas como me imagino que en todas no sé hay cosas de halloween con el 50% de descuento norma me dejó saber que los dulces tenían 70% de descuento del precio original aquí no está marcado ahorita voy a escanear algunos productos para ver cómo me sale en el app ya que ella si los encontró marcados con el 70% de descuento no sé si aquí no vaya a ser lo mismo porque aquí hay muchísimos dulces chicos hay muchísimos todavía y puede ser que por eso aquí no están marcados con el 70% de descuento no chicos a mí todo me escanea a como está marcado en la tienda de hecho hay unos que están que dicen 2.99 como que se lo pusieron a mano no perdón el precio de 4.99 se lo pusieron con lapseros dice 2.99 de hecho hasta me salen en 3.99 en el app entonces no sé puede ser que el 70% de descuento vaya a ser diferente en las tiendas según que tantos productos haya para que chequen ok chequen y si no ahorita le voy a preguntar a norma si es que el precio le cambiaba al pagar porque a veces eso pasa aquí en la tienda de croquet bueno ahora sí a lo que veníamos que les digo que son ofertas que pueden aprovechar solamente el día de hoy mañana van a empezar unas ofertas nuevas que puede ser que estos productos van a estar incluidos pero como no sabemos si es que van a estar incluidos o no traten de aprovecharlos esta semana en caso de que los necesiten para las personas que sean nuevas a lo único que tienen que hacer es crear una cuenta con sus datos y su número de teléfono para lo que es la tienda de croquet o tiendas afiliadas y cuando hacen la cuenta donde dice savings están todos los cupones y al momento de pagar en la página principal o en la silla como abre tu app te sale un menú y te sale la parte que dice croquet plus algo así al de picas y te muestra tu tarjetita de la tienda ok y lo que andamos buscando aquí chicos van a ser las pastas de dientes ok nada más que a mí me estuvo pasando janeli una foto de que en algunas croquet tenían las pastas de dientes por el precio de 2 99 y con el mega evento en 1 99 al parecer aquí en la tienda las únicas que están así son estas ok estás de aquí para que verifiquen a ver si ustedes también las tienen porque yo estuve checando en línea antes de venirme a la tienda que de hecho no me vine antes por lo mismo porque nada más me salían las de 3 99 ya después volví a entrar y dije pero porque a ella si le salen o la persona que compartió la publicación si le salían ok janeli me mandó la publicación de una página en inglés así que muchísimas gracias a janeli leticia nos estuvo mandando ayer las fotos que teníamos disponibles de cupones para estos ok en la aplicación de croquet tenemos cupón disponible de 6 dólares de descuento en la compra de 4 de 3 dólares de descuento en la compra de 2 y de 5 dólares de descuento en la compra de 3 ok van a estarnos quedando por 1 99 precio de mega evento cuando compramos 5 productos o más si quieren aprovechar esos tres cupones estaríamos aquí comprando son 4 y 37 7 y 2 9 productos ok comprarían 9 pastas de dientes les estarían dando el precio de un dólar y 99 centavos por cada una vamos a hacer la matemática rapidito aquí traigo el otro teléfono ahora sí vamos a echar la matemática 1 99 por 9 nos da un total de 17 dólares y 91 centavos utilizaríamos el cupón de 6 dólares de descuento en la compra de 4 el de 5 dólares de descuento en la compra de 3 y el de 3 dólares de descuento en la compra de 2 nos quedarían a pagar 3 dólares y 91 centavos más impuestos si lo dividimos entre las 9 nos quedan por 43 centavos cada uno se me hace buenísimo el precio chicos y por eso me viene a compartirles porque yo sé que hay personas que no tienen lo que es la tienda de cbs o la tienda de warrants o que no componen en esas y podrían estar obteniendo su pasta de dientes completamente gratis si no quieren llevarse 9 productos podrían estar aprovechando el cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 3 y su cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2 y comprar solamente 5 para que les den el precio de mega evento si compran 5 por 1 99 nos da un total de 9 dólares y 95 centavos utilizaríamos el cupón de 5 y el cupón de 3 les quedan a pagar 1 dólar y 95 centavos por 5 pastas de dientes o 39 centavos cada uno está mejor porque el cupón de 5 en 3 es mejor valor que el de 6 en 4 ok les voy a mostrar las fotos de los cupones que todos deberíamos de tener en nuestras cuentas de hecho ayer les dejé en telegram y creo que también en instagram y facebook las fotos de los poncitos para que si los tenían los enviaran a sus cuentas así se ve el de 6 en 4 el de 3 en 2 y el de 5 en 3 ok está buenísima la oferta si quieren aprovecharla recuerden que esto termina el día de hoy les mencionaba que mañana va a haber una oferta nueva pero no sé si van a estar incluidas las pastas del cast igual ahorita pienso que hoy es mejor precio que probablemente de lo que vaya a ser mañana ok ya que mañana vamos a tener este evento que dice self care 10 dólares de descuento cuando gastamos 30 en productos participantes pero como aún no sabemos pues yo les recomiendo que si quieren aprovechar desde hoy traten de aprovecharlas ya que nos estarían quedando por centavos las pastas de dientes y la otra que he querido aprovechar desde que me dejó saber de y si es la oferta de los tortinos pizza rolls estos están en el precio de 6 dólares y 29 centavos regularmente en kroger pero tenemos un componcito digital que nos hace hasta 5 bolsas por solamente 2 dólares y 99 centavos cada una esta parte está súper buena porque nos están quedando por 2 99 solo con el cupón digital de kroger que ya es menos de mitad de precio yo me estuve esperando para venir por ellas porque por más que venían no había aquí voy a estar comprando yo la cantidad de 4 recuerden que se pueden llevar hasta 5 en una transacción voy a llevar una que sea solo de queso esta oferta si de por sí es buena nos queda muchísimo mejor ok chicos me voy a estar yo llevando estos cuatro les decía que nos va a quedar mucho mejor ok me encontré a mi cuñada en la tienda así que quizás ya esto estaba un poco distraído de cómo estaba grabando originalmente me voy a llevar 4 nos van a estar quedando en 2 dólares y 99 centavos cada uno hay una promoción por parte de la catalina company que si compramos todos nos va a estar dando 2 dólares si compramos 4 nos va a dar 4 dólares es más no les voy a mentir déjenme sacar mi teléfono porque tomé foto de la promoción para no andarme inventando cosas en caso de que se me olvidará pero creo que sí era así ok déjenme ver si me llegó la foto si no me llegó la foto y creo que no me llegó la foto no la tengo pero me mando la captura y se los muestro listo vean esta es la promoción compra 2 ganados compra 3 recibe 3 o compra 4 más y te dan 4 ok así que yo me voy a estar llevando estos 4 me van a estar saliendo en 2 dólares y 99 centavos cada uno que son un total de 11 dólares y 96 centavos me van a estar regresando lo que son 4 dólares en una catalina haciendo la compra por 7 96 en crover hay un cashback que nos regresa 50 centavos por cada uno y en ibota también hay un reembolso de 50 centavos para cada uno y vota nos va a estar regresando 2 dólares y creo que nos va a estar regresando 2 dólares haciendo esta compra por 3 dólares y 96 centavos por los 4 o solamente 99 centavos cada uno si acaso ustedes ya no les salen el crover cashback o el reembolso de ibota puede ser que estos reembolsos ya no estén disponibles para enviar pero las personas que lo hayan guardado deberían de tenerlos todavía disponibles ok así que traten de verificar eso como siempre cuando les menciono reembolso ya sea de ibota o crover cashback les recomiendo que revisen primero su cuenta para ver que ustedes también lo tienen disponible antes de realizar sus compras y en el caso de ibota escanear los productos para ver que estos califican para sus reembolsos ok voy a pagar y les muestro híjole yo creo que norma anda bien ocupada porque no me alcanzó a contestar me voy a llevar una bolsita de dulces para escanearla nada más a ver si me sale con el 70% de descuento ya cuando esté escaneando los productos si me sale así es que si están con el 70% de descuento si no esto significa que la liquidación va a variar según las tiendas ok no chicos escanea estos dulces y no me salen en 6 49 entonces no no tienen aquí el 70% de descuento los dulces listo chicos hice mi compra me imprimí mi catalina de 4 dólares por aquí está mi recibo creo que el crover cashback ya no está al final escanea de nuevo los productos y ya no me salía pagué 11.96 me regresaron 4 y vota me va a estar regresando lo que son a 2 dólares probablemente el crover cashback ya no está ok así que nos va a quedar 2 dólares más cara la compra de lo que les había dicho pero aún así para estos productos que el precio regular es 6 49 está súper bien y casi lo olvido el reembolso de crocashback probablemente ya no está pero tenemos este reembolso de fecho words de un dólar y 75 centavos cuando compramos dos ok vean aquí me estuvo a mí regresando mil 870 puntos que son un dólar y 80 centavos así quitamos que no estuviera el reembolso de crover pero que esté este de fecho words las cuatro bolsitas nos quedan por 4 16 que sería como un dólar y cuatro centavos cada una es todavía es un buenísimo precio ahora sí chicos me despido aquí no había dulces al 70 por ciento como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye